La obra va bien, va avanzando, un poco más lento porque la primera etapa que es la de levantar paredes es la que más rápido se hace. Pero bueno, vamos con un trabajo parejo ya la semana que viene. Si Dios quiere, van a empezar a colocar la perfilería para después techar. En este momento están revocando. Finalmente pudimos reacondicionar los planos para que sean cuatro baños los que queden instalados. O sea que van a quedar nueve habitaciones en las que van a dormir dos abuelitos por cada una y cuatro baños para esa nueva ala. Que si Dios quiere y la gente nos sigue acompañando también, tenemos previsto terminarla en mayo. Por supuesto que hemos llamado tanto desde la municipalidad para pedir ayuda como a los diputados que tenemos, también a las empresas. Bueno, ahí andamos tratando de seguir recaudando fondos. Los bonitos por suerte han sido un éxito. ¿Cómo es eso? ¿Un bono o contribución? Sí, en realidad sacamos a la venta un bono de medio metro cuadrado por 2.000 pesos y de un metro cuadrado por 4.000 pesos. Esos bonos se están vendiendo bien. Siempre, bueno, y seguimos agradeciéndole a la gente porque se han juntado grupos de amigos, grupos de jubilados que vienen. Sí, mirá, nos juntamos entre 6, entre 5, entre 8, pusimos un poquito cada uno. Y bueno, la gente colabora y eso nos hace dar ganas de seguir, ¿no? De ir por más. Es un bono o contribución, no una rifa. O sea, la persona colabora. No hay algo que después se desortee. Exactamente. Es una colaboración que incluso por más que esté estipulado lo del medio metro o un metro, por supuesto que se reciben donaciones de todo tipo. No es que cualquiera de los miembros de comisión, a los que alguien se quiera acercar a donar lo que sea, lo que pueda, todo suma. Bueno, le hacemos el recibito correspondiente y bueno, toda ayuda vale. Toda ayuda, por pequeña que sea, a nosotros nos suma a, bueno, a seguir juntando granitos de arena por este sueño que, bueno, que si Dios quiere, que yo creo que sí, si la gente nos sigue acompañando. Sabemos que es un momento difícil, pero bueno, la esperanza está intacta porque la verdad que con los bonos y con lo que se pudo aportar desde el hogar, la obra está en marcha y está a un ritmo lindo, que bueno, a veces no es el que quisiéramos, pero bueno, va a un ritmo parejo y bueno, y eso nos alienta. También contarle a la gente que en el día de ayer se dio comienzo a lo que va a ser el hidrolavado y la pintura de los techos de las salas que ya están, de toda, digamos, la parte vieja, entre comillas, del hogar San José. La mano de obra va a correr por cuenta del hogar y los materiales, o sea, todo lo que sea pintura, va a ser donado por pinturerías del centro. Lo mismo que para todo el interior y exterior del hogar, donde, bueno, la misma empresa, ha conseguido que pintores, que bueno, los clientes que concurren diariamente a la pinturería se sumen para pintar gratuitamente todo lo que es el interior y el exterior del hogar. Así que resaltarlo, resaltar, por supuesto, el compromiso de la empresa en ayudarnos y también el compromiso de ese grupo de pintores que van a ir gratis a donar su tiempo y que, bueno, en estos tiempos vale tanto.